¿Cansado de tus lámparas de mano pesadas y de gran tamaño? Aventuras Outdoor trae para ti esta práctica lámpara de 14 LEDs, la cual podrás llevar contigo en el auto, en tu casa, en el trabajo o en el campo. Funciona con un foco fijo e intermitente. No dejes de llevar contigo tu lámpara de 14 LEDs en su presentación color negro, cordón, batería y funda incluida.